Yo le había prometido a un personaje que trabaja con nosotros aquí en esta plataforma, la más envidiada, la más atacada, y como decía un tío de nuestro invitado de hoy, Alvarito, son envidiosos apandillados. Y yo quería justamente tener una conversación tranquila sin un personaje que definitivamente a veces molesta, molesta mucho, que se llama un tal Eladio Hernández. Y yo quería traer a Juan Carlos Salvelo solo a cabina para hacerle preguntas, y más ahora, que en esta época navideña, nuestro Papa, yo ni me sé el nombre, pero bueno. Francisco. Ah, Francisco, ¿verdad? Francisco. El Papa Francisco, el primo hermano de Javier Milei, el presidente de Argentina. Porque en la familia hay de todo. Hay de todo en la familia. La familia hay de todo. ¿Qué tú quieres decir, Juan Carlos Arbelo, cuando en la familia hay de todo? Que tenemos que ser tolerantes ante las diferencias y entenderlas. Porque cuando no asumimos eso, entonces creamos la familia que no queremos. Ya ustedes saben quién es el invitado de hoy, Juan Carlos Arbelo. Y justamente lo primero que tenemos que aclarar es que yo tenía razón, Juan Carlos, cuando yo decía que tú eras familia de Alvarito. No, no tenía razón. Claro, lo que pasa es que a ustedes le cambiaron el apellido, los jueces de paz. Lo que pasa es que es un asunto de origen. De origen. Alvarito es un, era, o su Arbelo, es un Arbelo tradicionalmente capitaleño. Capitaleño, sí, claro. Y el mío, porque el Arbelo que yo hasta donde lo conozco está dividido en tres. Está el mío, que es de Puerto Plata, de Madre Vieja. Ahí es un apellido de más de 100 años. Sí, ok. Está el apellido de Perantuen, el Arbelo de Perantuen. Perantuen es una comunidad, bueno, ya no, pero, bueno, habría que entrar en otros detalles, pero es una comunidad rural que está entre Puerta de Hierro y Cuesta Hermosa. Ah, ok, aquí en el distrito. En el distrito. En las afueras del distrito. Sí, ahí se levantó una comunidad rural en donde los Arbelos son mayoría. Ok. Pero esos Arbelos son morenos. Ok. Son negros. Sin embargo, el Arbelo de Alvarito es un Arbelo. ¿Qué árabe? Pero además es un Arbelo blanco. Blanco. Blanco, intelectuales. El mío es de agricultores, ganaderos y... ¿De Cotuí? No, de Madre Vieja. Bueno, Madre Vieja, Puerto Plata, pero ustedes cruzaron por esa montaña y llegaron a Cotuí. Mi mamá migra a Cotuí, siendo una preadolescente con 12 años, y mi papá, porque yo no debería ser Arbelo de primer apellido, yo debería ser Chávez. Ah, sí. Mi papá también es un migrante de Mao a la Canela en Santiago y de la Canela a Cotuí. Entonces, él no me reconoció, yo no llevo su apellido y por eso soy Arbelo. Que es el apellido de tu madre, que es el apellido que importa, según los judíos. Ah, mira, para que tú no lo sabías. Según nosotros los judíos, recuérdate que es lo que llevamos el apellido de la madre. Yo debería ser Heredia, por eso que yo uso tanto la Heredia. Y sobre todo que la tuya tiene una mujer con mucha fuerza, con mucha presencia. Mi mamá donde llega, compadre. Yo me imagino mi papá. Pero tu papá también fue un hombre de mucha fuerza y mucha presencia. No, no, claro. Sí, porque la doña no se iba a buscar un monigote tampoco de marido. Muchas veces eso es lo que pasa y por eso tienen éxito. Una mujer con tanta fuerza como tu madre, ¿le hubiera resultado más fácil llevar un matrimonio con un monigote? Un matrimonio de bolsillo, no, no, no. No, a revés, mi papá. Mi papá fue el que puso a mi mamá en la revolución del 65. Cuando yo estaba, cuando madre, mi mamá estaba preñada de mí en el 1965. Mi mamá estuvo y quería descansar por un tiroteo que hubo y ella estaba volando verjas junto con mi papá. Cuando Peñagó me habló en Radio Televisión Dominicana. Y mi mamá tuvieron que acostarla los últimos meses de embarazo por estar fuñendo la paciencia desde aquella época. Sí, sí, sí. Y todavía estamos viendo esa proyección. No, ahora es que ya más está produciendo. Pero además el mundo intelectual, tu mamá tiene una importancia, de la ciudad de Santo Domingo, tiene una importancia marcada, visible y contada. Sí, así mismo es. Le quedó grande a este gobierno. Mira, Juan Carlos, tú hablaste de una palabra, y una de las palabras más bonitas que existe en el mundo. Y se ha tergiversado tanto, y hay un discurso de tergiversación de esa palabra, que los mismos jóvenes de ahora la ven como una palabra estigmatizante. ¿Cómo es posible que la sociedad en el 2023 haya llegado a un punto donde no entienda, no acepte la palabra tolerancia? ¿Cómo es posible que tú escuches muchísimos comunicadores ladrando, queriendo convertir la palabra tolerancia como en una palabra como que era el comunismo? Ahora todo es comunismo. Siempre ha sido así. El comunismo siempre ha sido un defecto social. No, pero hace 50 años todos los jóvenes tenían que ser comunistas. No, todos no, pero una buena parte. Una gran parte. Una gran parte. Los intelectuales eran, las universidades estaban llenas de intelectuales de izquierda. Sí. Que la mayoría fallaron, que la mayoría se convirtieron en ladroncitos políticos todos. Yo decía que el PLD de la actualidad le dio la razón al Balaguer de los 12 años. Totalmente. Totalmente. No, pero eso es así. Sí, si nosotros no hubiéramos tenido a Balaguer en los 12 años, fuéramos a Haití. Así mismo. Fuéramos a Haití. Un desorden en donde tuviéramos un presidente hoy u otro mañana. Además, y esto que voy a decir es bien duro. Balaguer gobernó los 12 años por la mezquindad de Juan Bosch y por la mezquindad de las izquierdas que no se unían. Se separaban para que Balaguer ganara tranquilo. No, déjalo ahí que el tema contigo es tolerancia. Tolerancia. Tú te sientes todavía un comunicador maduro como tú, ochentero como tú. Tú te sientes poco tolerado en esta fucking sociedad. Sí, pero yo me niego a utilizar esos términos que tú acabas de usar para... No, déjame eso original mío. No, no, por eso. Pero yo, por ejemplo, aprovecho eso que tú estás diciendo para retratar lo otro. Porque en la medida en que nosotros hacemos eso, es en esa misma medida promovemos la intolerancia. Yo me siento poco tolerado porque... Lo he sabido siempre, porque hasta por mi tono de voz, yo soy un poco estridente. Y sé que, por ejemplo, aquí hubo una etapa de comunicadores a los que yo le caía mal, desde el anonimato en el que ejercía el trabajo de producción. Y yo le decía, yo los entiendo porque yo les resulto tolerante. Yo les entiendo su intolerancia porque yo les resulto estridente. Mi forma de hablar y lo que hablo es una estridencia. Hablar hoy día de paz, hablar hoy día de amor, hablar hoy día de concordia, hablar hoy día de entendimiento y empatía. Es muy raro, la empatía es rara. Claro, eso es una estridencia que le talla los oídos y el cerebro a mucha gente que lo que prefiere es precisamente referirse a la sociedad así como fucking sociedad. No, vamos a aportar lo que queremos y entonces va a ser distinta. ¿Y tú crees que esta sociedad tiene salvación, Juan Carlos Alvelo? Sí, porque tú sabes cuál es la sociedad. No, porque tú eres un romántico. No, ¿tú sabes cuál es la sociedad? No, Juan Carlos, ¿cómo tú vas a decir que esta sociedad se puede resolver? Sí, sí, sí. ¿Con un seto de primaria? ¿Tú sabes cómo se resuelve? Es que no tiene que ver con la preparación intelectual. Ayuda. No, no, seto de primaria no intelectual. Es los principios básicos de matemática para ustedes haber dividido por dos. ¿Tú sabes por qué no tiene que ver con eso? Mira, tú y yo hablábamos fuera del aire sobre conducencia y manejo en una mesa. ¿Tú sabes de quién yo aprendí eso básico? Y lo digo, lo repito, me había prometido no repetirlo, pero lo digo porque siento tanto orgullo de eso precisamente. Yo comencé, yo aprendí a comer en una mesa por una mujer que no sabe ni leer ni escribir a sus 74 años. Esa es la base. Pero lo aprendí de ella, entonces no tiene nada que ver. Yo aprendí. Sí, pero tú aprendiste hogar porque tuviste alguien en el hogar. A eso es que me refiero. Y ahí es que yo me refería cuando estábamos diciendo que aquí yo conozco gente millonaria que van a un restaurante y no saben coger un cuchillo. Sí. Piden un cowboy. No, perdóname. Y no saben cortarlo. No, perdóname. Y ahora con la industria, con la cultura del vasofón y la industria de lo incorrecto que han traído a newcomers con dinero que entienden que el dinero le da posicionamiento social, eso es todavía más grande. Yo creo que eso está claro, pero... No, eso no está claro, no. Mira, te digo que sí. ¿Tú sabes por qué está claro? La gente con cuartos, que hizo cuartos rápidos, sabe dónde se mete. No, no, pero no está claro, no está claro. Porque, por ejemplo, gente como tú, que tiene la fortuna de tenerlo socioeconómicamente todo, no te estoy diciendo rico, pero socioeconómicamente tú tienes lo correcto. Una profesión, una familia de origen prestigioso, prestigio propio porque te lo ganaste en los medios de comunicación. Puede que tú no tengas un chele porque te lo bebes toda la noche, lo que te ganan el día trabajando. Pero todo el mundo asume que sí. Entonces, en tu caso, para cualquiera que venga y chate vaina con... Hay unos cadenas nuevas que se llaman como chaps. ¿Uno qué? Chal, una cadena nueva. Que son como gruesas. Una vez llegué yo con una cadenita de plata a donde mi mamá. Mi mamá le dio un arrancón a esa cadena que me guayó y me dijo, los hombres no se ponen cadenas. Entonces, estos hombres, que sí se ponen esas costosas cadenas, entienden que tú lo que eres un viejo aburrido y que tú no vas a un sitio a sentarte encima del mueble con un vasofón doble en la mano, con una bebida cara. Con Génesis, con Mott's, con jugo de manzana. Pero nosotros somos unos derrotados frente a esa gente. Sí, aunque tú no lo creas. Entonces, esa sociedad, esa gente, no tiene claro la importancia que tiene el sentarse en una mesa y qué valor tiene el confort que dan los buenos modales. Porque los buenos modales dan comodidad. Es que tú le pones un cowboy a un muchacho que no sepa cortar la carne y tiene problemas. No puede cortarla, se le va del plato. Pero además, lo primero que haces es subestimar esa idea. No, claro, claro. La subestima. Gran cosa. Yo voy a donde purito. Mecanismo de defensa. Guagua, porque ya no son disputas ni carros. Son guaguas. Yo ando en una guagua del año. ¿Qué es ello? ¿Quién Mercedes? ¿Qué es ello? ¿Cuánto? ¿Qué es ello? Una guagua. Entiendes. Esa, esa sociedad. La disputa más mala del mundo. Esa sociedad, esa sociedad, a nosotros nos subestima, nos descalifica a los que estamos hablando de estas cosas. Pero además, ya ese pensamiento cunde en las redes sociales y se convierte en influenciador. Ese pensamiento forma pensamiento y se multiplica. Y tú lo puedes ver como reconocido lo retrata y lo relata a diario en las actividades en donde se destacan personas y personalidades de ese ambiente de la cultura del vasofón y de lo incorrecto en donde nosotros no tenemos ningún valor. Pero además, esa gente que consiguió dinero, la única cosa que tienes dinero, porque no... Eso sí, eso lo he dicho yo aquí. La única cosa... La clase no se gana con dinero. No se gana con dinero y te estoy diciendo eso. O sea, yo aprendí a ver. Yo aprendí, yo leía estando en mi pueblo porque me lo fomentaba esa señora, yo la de Arbelo de la que te estoy diciendo. Me llevaba el libro de aquí de la capital de Periódico Viejo. Yo vivía en una comunidad rural donde no había ni luz. Yo, nosotros nos sentábamos a comer con cuchillo y tenedor en una mesa de un pueblecito, una mesa en silla de guano. Entonces, esa formación, y Yolanda deciste cosas como usted tiene que tener prudencia para usted pedir delante de la gente, a nadie se le pide, usted no tiene que andar en casa ajena. A eso no le hice mucho caso, porque era bastante andar. O sea que tú lloras, tú lloras todas las veces que oye la canción de Pablo Milanés, Yolanda. Yolanda, no, no llora, porque está viva y antes se la ponía por su cumpleaños y la verdad que no lloraría tampoco. Un saludo a Yolanda. Sí, la verdad que es un ejemplo de vida porque, y no lloraría, quizá lloraría por la ausencia, porque la verdad es que tenemos una relación muy sana en la que ella me agradece y yo le agradezco, en la que yo le agradezco y ella me agradece, que sería lo que... Te hace falta la figura paterna. Naciste, viviste, te criaste con ausencia de padre. Sí, hizo falta, hizo falta y me costó mucha terapia psicológica, mucha terapia holística. Mucha rabia, perdonarlo. Holística, claro, o sea... Lo perdonaste a tu padre. Totalmente. Tengo una relación maravillosa y estar aquí contigo es una muestra de eso porque tú tienes la energía de eso, de un papá, de una gente que se preocupa, que no entiende cómo esta sociedad de la que él se siente padre, no entiende lo que le quiere decir a diario. Entonces, estar aquí contigo hablando linealmente es porque yo resolví mi relación con papá. ¿A través de terapia? Sí, ¿tú aceptas que la terapia te hizo bien, te hizo efecto, te hizo daño? Todo el mundo debe ir a terapia. De hecho, mi queja, mi clamor hace años y me pasó estando en un evento de la Comunidad Económica Europea y estaba, sin saberlo yo, presente a la sazón vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño. Todo el mundo debe ir a terapia. La terapia debería ser accesible para todo el mundo, gratis. Ustedes deberían tener mucho trabajo. Los psicólogos son principalmente. Los psicólogos, porque ya ustedes son un segundo nivel, pero los psicólogos deberían estar por mucho en todos los hospitales gratuitos que lo pague el Estado. Una sociedad sana desde el punto de vista mental o psicológico de conducta es una sociedad más tranquila, más llevadera, más manejable, que entiende más procesos. O sea que tú no tienes ese resentimiento que tiene la mayoría de las personas. Ya tú hiciste las paces con esa gente. Esa es una de las pocas intervenciones psicológicas, porque yo soy psiquiatra y justamente mi oficio me lleva a tener otro tipo de práctica. Yo la psicología se la dejo a mi equipo de psicólogos. O sea, yo tengo 17 psicólogos. En neurociencia hay 17 psicólogos y 4 psiquiatras. Ese perdón en Navidad, si tú no has perdonado, todo eso que yo planteé al principio del programa, esos resentimientos, esa nostalgia, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de rechazo, sale porque sale. Sí, sí, sí. Hay que perdonar. El ser humano no olvida, pero el ser humano tiene una capacidad que no tienen los animales y es perdonar. Tú no olvida que te hicieron, a ti te hicieron una maldad. Este fue la gran puta conmigo, pero ya yo lo perdoné, yo no olvido lo que me hizo y yo lo veo y no le tengo resentimiento porque yo lo perdoné. Sí, tú como que cambias la energía y el valor que tiene el recuerdo. Pero fíjate que el perdón es tan difícil que es el acto más importante de la misma religión cristiana. Sí. Cristo habla del perdón porque sabe lo difícil que es que un ser humano perdone. De hecho, en espiritualidad no convencional o espiritualidad no religiosa nos enseñan a que lo hagamos aún no sintiéndolo hasta que lo sintamos. De hecho, la figura del Ho'oponopono ese mantra hawaiano te permite hacer un ejercicio sin compromiso y sin expectativa del perdón. De hecho, comienza diciendo perdóname, lo siento, te amo, gracias. Y son cinco principios. Cuando tú pides perdón a uno no lo sienta de alguna manera tú vas mejorando algo. Sí. Lo siento es porque eso es reconocer tu responsabilidad en lo que está pasando. Te amo porque el amor lo cura todo y gracias por la oportunidad que me diste de yo aprender algo nuevo. Pero tú eres medio orgulloso, Albel, y medio pedante y arrogante a veces. Yo te siento medio arrogante. Tú eres como del equipo de nosotros. Sí, sí, sí. Nos dicen arrogante porque uno sabe un chín de algo. Sí, sí. El que sabe un chín de algo ya el otro se siente excluido. Yo tengo una frase que uso mucho y otros amigos me la repiten y es el que no se la priva no avanza. Si yo me hubiera quedado con los criterios del pueblo hablando con la y dándole más importancia dándole más importancia no te respetaran. No, no hubiera aprendido dándole más importancia a estar en casa de fulano en ramada a yo sentarme y leer selecciones que lo leía de niño o cualquier libro que me llegara a la mano o un periódico viejo como siempre lo he dicho o en el barrio ya llegar a los callejones de la marginalidad urbana y si yo me hubiera quedado con la idea de sentarme en el escalón de afuera del callejón y me sentar en la esquina del barrio si yo no hubiera tenido la idea de yo voy para el teatro yo voy yo lo que leí lo quiero ver si yo no hubiera tenido esos conceptos yo hubiera atestado como están muchas de las personas que conocí que han pasado por mi vida en plan amigos vecinos hubiera estado ahí o sea yo reconozco que humilde no soy tolerancia comenzamos con tolerancia humilde no soy acabas de decir consideras que la preferencia sexual sigue siendo algo marginal está marginada si totalmente aquí en República Dominicana y en todas partes un poquito más un poquito menos en Europa falta esa marginalidad que planteaba Michel Foucault en todas sus expresiones tú crees que en el 2023 existe si existe en Europa menos pero hay quienes todavía se oponen en Estados Unidos menos pero hay quienes todavía se oponen porque las preferencias sexuales distintas son una discapacidad social yo no es física es social yo te descalifico socialmente un poquito más un poquito menos dependiendo mi capacidad porque puede que tú me califiques y aceptes para algunas cosas pero por la preferencia sexual me descalifiques para otras por ejemplo la mayoría de las mujeres adultas entienden y de las adultas maduras entienden que nosotros somos un peligro con sus esposos que los hombres son peligro nosotros los homosexuales somos un peligro con sus esposos porque hay el criterio de que a nosotros nos gustan todos los hombres y que nos podemos acostar con cualquiera hay estudios reales donde habla de que el el hombre gay es más promiscuo que el hombre heterosexual y yo le tengo una explicación desde mi vivencia que la puedo tú me la puedes desmentir o corroborar desde la ciencia de la conducta y la mente donde yo le veo que donde eso es verdad pero donde yo veo que nace eso nosotros yo asumo que nosotros somos individuos creados en defecto creados tú crees la creación del hombre no no pero nos crea como quiera la sociedad la sociedad o sea socialmente psicológicamente mentalmente nosotros somos individuos que crecemos que nos creamos en defecto nos asumimos en defecto cualquier cosa que nos valide le damos la exacerbamos por eso tú ve que en los medios de comunicación la mayoría de los homosexuales son casi yo no quiero ofender a nadie pero son esa son una exacerbación de lo femenino una sobre expresión de lo femenino porque porque eso es lo simpático eso es lo que vende exactamente eso es lo simpático eso es lo que venden los programas tú lo notas te hace ser más desinhibido dices las cosas directas y todo te da en jajaja cuente todo pero ese no es esa es la minoría de la homosexualidad pero lo que pasa es que el que se plantea como yo la complica porque a mí tú no me puedes venir con epítetos porque yo no te voy a aceptar ofensas porque lo que yo pienso lo defiendo no desde el punto de vista de mi preferencia lo defiendo desde el punto de vista de lo humano desde el punto de vista de lo que pienso desde el punto de vista de lo que creo y de lo que conozco y yo lo voy a defender de ti de Santiago de Fernando Hasbun con quien trabajo de Alba Nelly familia con quien trabajo posiblemente una discusión con cualquiera de ustedes no tiene los ribetes de histrionismo que pudiera tener con cualquiera de mis iguales pero si lo voy a defender porque no es verdad yo siempre he dicho uso mucho la frase de la vida real porque siempre he dicho que la gente te cuenta tú te cuentas te juntan unos amigos y alguien llega tarde yo pensaba que tú no venías no tuve un enfrentamiento con el jefe o lo tuve que decir dos cosas le dijo no 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 yo me voy ya son las 8 de la noche yo me tengo que ir en la vida real lo que usted le dijo fue mire jefe yo no puedo dejar de ir porque le dije a Heredia Héctor que yo iba y que no iba a faltar y Héctor dejó irrumpió la consulta a las 7 para que yo fuera de verdad mire yo vengo mañana más temprano pero la historia que tú cuentas es otra entonces eso yo lo planteo como un principio de honestidad ahora yo sí creo que a nosotros nos ven con ese defecto social que nos impide libertades le da libertades por un lado pero le quita eso no es libertad porque es que cuando tú eres a ese gay que es histriónico la mayoría lo descalifica para lo que asume serio exactamente sí ahí totalmente totalmente para lo que asume serio eso es lo que sirve para maquillar para decorar para cocinar para todo lo que se asume femenino dentro de la vida pública no se piensa en un gay histriónico afeminado para que hable de política para que hable de ciencia para que venga a hablar de economía claro excelente excelente punto y es así yo vengo de una familia donde yo veía bailar ballet desde niño mi madre nunca me dijo a mí que no bailara ballet sin embargo cuando yo le dije que quería hacer karate ella misma me llevó al karate y me puso en karate claro y yo tengo un hermano que hacía de Fritz en el ballet Cacanueces y entonces obviamente Fritz es un personaje es un niño el niño de Cacanueces y entonces pero el iba era porque estaba enamorado de una de las chicas que estaba ahí entonces así ¿cuál de tus hermanos? Bosco ah Bosco es el más el más grande no Bosco es el más chiquito el del medio perdón tú eres el más grande yo soy el mayor entonces estás tú mi hermana Rosina tu hermana Rosina Bosco y Mario y Mario que es el más chiquito Mario el más chiquito pero Mario era el que tenía el restaurante no el que tiene el mejor restaurante comida mexicana de república dominicana taco del ocho donde hacen los rabos encendidos más fuertes y mejor de este país yo no como carne roja pero para que tú veas lo que sé que es él pero me han recomendado me han preguntado tres veces dónde comprar taco de verdad de verdad exacto de verdad y la vecindad era una cosa él misma vecindad y el taco del ocho era sabrosísimo es la misma vecindad así mismo es pero mira caímos en mi familia y yo siempre he tenido una visión por ejemplo con los bailarines de ballet o sea si la gente supiera la fuerza el ejercicio es un atleta el atletismo un atleta que hay que tener para bailar ballet y agarrar a una mujer de esas y encaramársela arriba entonces ese estigma se ha ido quitando el estigma de sí pero ha ido desapareciendo el ballet no hay bueno aquí en República no en el mundo en el mundo el ballet se necesita para ser bailarín tú te das cuenta en un baile quienes tienen condiciones no quienes tienen básica de ballet que aprendieron a bailar sobre todo en el contemporáneo ahora actualmente el contemporáneo que es lo que más se está viendo tú puedes ver dentro de esa libertad que es del contemporáneo tú puedes ver quién tiene la técnica básica o la técnica del ballet clásico vamos a entrar en sexología y te voy a entrar en una una especialidad dentro de la misma psiquiatría y la psicología que es justamente el estudio profundo de la homosexualidad la homosexualidad desde el punto de vista de no solo la preferencia sexual sino el tipo de preferencia sexual dentro de la homosexualidad en el año 2000 yo fui durante un año monitor de terapia de grupo en pacientes gay veteranos de la guerra de Corea y de la guerra de Afganistía en esa época era de la primera primera guerra árabe anda al caramba se me fue ahora el país que fue invadido por Bush bueno ahora me fue el nombre la guerra del golf la guerra del golf y uno tenía que aprender cuatro nomenclaturas que yo quiero que a ver si tú me la confirmas tú la entiendes la conoces ese que tú estabas hablando ese gay que exacerba la parte estridentemente femenina como un método de mercadeo y de defensa y de defensa es un método de defensa es enrostrarte el yo soy eso y que y que ahora que tú vas a ser el y que que todavía se ve en las marchas por ejemplo yo que viví en Filadelfia que es el Brotherhood City ese se llama el She Queen el She Queen ella reina está que yo lo llamo que son son la barricada de la lucha de la visibilización la lucha de la visibilización la barricada son los She Queen son esos que que se visten que salen a la calle con poca ropa y mucho maquillaje que te salen con un pelucón que no le importa ondear una bandera de la comunidad en cualquier espacio esos son la barricada esos son los que van allanando el camino y limpiándola y creando son los que crean más roncha que llaman más la atención claro yo recuerdo una vez en una marcha nosotros los psiquiatras teníamos que apoyarla en Filadelfia fue eso yo ni siquiera estaba y ese estudio que tú hiciste alusión donde se estaba haciendo en el West Haven VA de Connecticut no West Haven es en Connecticut queda en donde está la Universidad de Yale y ese estudio se hacía porque es el hospital de veteranos más grande de toda esa área del Northeast y a qué se le ocurrió aislar ese grupo social eso viene desde los años 70 comenzaron esos estudios o sea así aislando lo de veteranos eran veteranos veteranos gay de la guerra del Golfo y la guerra de Corea o sea que habían personas de 70 años y habían jóvenes de 40 años que habían ido a la reciente y ellos explicaban que el tipo entonces el she queen ese que tú dices el estridente el que se viste el flamboyante ese tiene una forma de expresión sexual muy diferente al black leather jacket que es el he king donde se da una psicologización donde el poder es la parte más importante el he king o sea el rey es el macho más macho que los mismos hombres machos heterosexuales o sea tú ves y tú entras a un bar que están especializados por eso te digo en las grandes sociedades aquí no hubo una primera película que abrió el camino y los expuso por primera vez y fue una película que hizo Al Pacino que se llama Cruising ah si Cruising era justamente en la época antes del antes del del SIDA fue en los años 70 él era un policía que tenía que investigar a un criminal que pertenecía a esa comunidad de los black leather o sea black leather que usaban los jacket negros se usan todavía claro y ahí fue que se habló de los pañuelos todavía hay bares donde están los black leather que son esos tipos que son más grandes que cualquier tipo más fuertes que cualquier tipo y peligrosos y ya están incluso clasificados dentro de ellos mismos entre osos no osos y todo lo demás entonces es la misma preferencia sexual es la misma expresión sexual entre un she king ah pues entonces viene el she king que es el que se viste de black leather pero recibe es el que más recibe es el pasivo es el pasivo es el exactamente es el íncubo y existe el she king el she queen o sea el hembra que aunque se pueda vestir sea estridente pero es el es el es el dominante existe realmente aquí se dijo una vez lo vi como un rumor de que había una una mujer trans que tenía una relación con una presentadora de televisión una mujer trans una mujer trans o sea mujer trans que tenía una relación con una mujer biológica con una presentadora de televisión ok eran eran lesbianas pudiera ser para ella para la presentadora de televisión era lesbianismo si pero para ella también aunque el acto sexual era un acto hétero si porque no son iguales no era igual no pero tú dijiste mujer trans lo que pasa es que la mujer trans tiene tiene tenía su pene se puso un pene no 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 porque lo que pasa es ah no no tú dices un hombre trans no es que en el lenguaje del género tú eres trans lo que representa ah bueno era pero era varón era varón vestido de mujer era xy así que yo para que la gente lo entienda era un xy pero que era mujer porque era trans si entonces tenía una relación heterosexual en teoría social pero era un acto lesbiánico en términos sexuales era heterosexual en términos de género era lesbica exactamente si eso está clarísimo no 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 para la gente para la gente no lo entiende bien o sea una mujer trans la gente trans es no lo que es biológicamente sino lo que representa si una mujer se viste de hombre es un hombre trans claro si un hombre se viste de mujer es una mujer trans una mujer trans entonces este hombre vestido de mujer si tenía se dice me contaron algunos amigos que tenía una relación con una presentadora de televisión y entonces es interesante ese juego entre lo mental lo social y lo sexual bueno es que ese es el punto interesante el representame la semiótica de la homosexualidad es en un momento dado una guerra de poder siempre no sin un momento dado siempre es una guerra de poder de hechos de poder se trata cada elección desde lo como yo me veo a qué grupo yo pertenezco hasta con quién me acuesto y qué hago en la intimidad exactamente es una guerra el poder siempre está presente en el en la interacción social en sentido general y en lo en lo homosexual mucho más porque porque además tenemos que tomar en cuenta que salimos a la calle a buscar las compensaciones que nos faltan a tratar de compensar los espacios descompensados y tratamos salimos a la calle a buscar papá a buscar mamá y eso yo espero que la audiencia entienda lo que estoy diciendo y eso se lleva al acto sexual yo espero que no lo entiendan yo espero que lo entiendan no no yo espero que no lo entiendan que revisen el programa tres veces y se den cuenta de el documento sobre el estudio profundo de la homosexualidad que sin nosotros proponernos lo estamos haciendo aquí y que este programa lo vean veinte veces y principalmente la comunidad gay sí sí ojalá 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 que mucho estudio le falta sí sí y que mucha profundidad dentro de su propia situación deben entender porque le falta entenderse como individuo así es le falta curarse el proceso como individuo como individuo mujer u hombre con una preferencia a la que se le a la que se le presionó para evitarse o para evitar que se viera para las dos cosas o sea primero el propio individuo en una gran mayoría evitar que pasara luego el entorno y el individuo evitar que se viera y en esa presión perdía pierde el individuo que es objeto de esa presión porque la presión que tú creas que es a otro o que es mental es a ti mismo es a ti misma entonces lo que pasa es que cuando tú eres un joven tenés la presión de los padres arriba es grande yo recuerdo en una de las marchas un cartel que justamente voy a hacer la pausa con esta expresión pasaban dos 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 antes de que tú no quisiera que se me olvide te voy a contar mi una conclusión mía sobre que el gay tiene dos adolescencias y te la voy a explicar decían estos dos jóvenes fuertes he king eran de estos machos decía el cartel y con eso voy a terminar después lo voy a traducir después de la pausa decía it take cojones to become a butterfly cuando yo termino el segmento diciendo it take cojones to be a butterfly significa señores hay que tener mucho pero mucha fuerza hay que tener mucho coraje para declararse homosexual en un país como este lo que le llaman salir del closet no todos no todos tienen la capacidad de hacerlo y justamente ese es uno de los actos de valentía en que el ser humano gay se expone Juan Carlos hay diferencia entre la homosexualidad masculina y la homosexualidad femenina si si absolutamente la elección escénica digamos las lesbianas contra los gays o sea contra no sino hay un ligero versus hay un ligero contra de hecho en el país en el mundo los bares gays no son frecuentados por lesbianas no porque los bares de lesbianas son bares de lesbianas exactamente y hay también en una sociedad machista como la nuestra ciertas ventajas de las lesbianas frente a los homosexuales hombres porque porque nosotros somos una sociedad masculino céntrica nosotros masculino centrista todo lo que sea masculino aquí es bien visto y muy valorado sin embargo todo lo que es femenino es menospreciado es subestimado y hasta cierto punto rechazado nosotros somos una sociedad que nos vapuleamos entre la misoginia y el machismo el machismo es el menor de los males dentro de estos dos y esa ventaja la tiene la mujer lesbiana en una sociedad como la nuestra porque además la mujer hétero no se siente amenazada por la mujer lesbiana el hombre hétero si se siente amenazado por el hombre gay el hombre hétero no se siente amenazado siente que habla con uno de ellos con una mujer lesbiana cuando tú hablas con una lesbiana lesbiana puramente lesbiana es más macho que yo pues totalmente entonces tú no te sientes además además yo me identifico con ella si claro absolutamente porque yo en el fondo soy lesbiana si si claro evidentemente y además hay una entiendo su gusto si y además muchas de ellas puedo estar en la cuantificación de lo que voy a decir puedo estar cometiendo cualquier error son desagradables a veces son más machos que cualquiera pero además tienen una irradian algo que te repelen porque porque es el exceso o sea quizás ese mismo exceso yo tengo un amigo presentador de televisión que bromeamos mucho con eso hay muchas que se agarran aquí abajo si si como que tienen el clitoris que tienen su pene todo de su bulto entonces que vayan donde el doctor Gabriel de Peña que le hace la cirugía y la grande el clitoris claro yo lo traigo aquí a Gabriel pero mira vamos a hablar de eso en otro programa que yo produzco me parece interesante porque la verdad es que eso es parte de lo que está pasando hoy con una gran cantidad de hombres trans hombres con vagina que cuya incluso están de moda en la pornografía homosexual si muy de moda y son grandes estrellas en el mundo de la pornografía homosexual los hombres las mujeres porque además hay bueno una distorsión que ese es otro tema pero definitivamente hay diferencias entre cómo se comporta se conduce se maneja y es recibido un hombre gay que una mujer lesbiana mucha diferencia y ellas nos llevan ventaja en ese sentido sin embargo la mujer mujer dice que o sea la mujer femenina un hombre la mujer heterosexual mujer mujer exacto mujer heterosexual plantea y eso está muy de moda también de que nadie le hace el mejor sexo por ejemplo el sexo oral que otra mujer eso dicen muchos hombres heterosexuales que se han atrevido y se han dado el permiso de que de tener esa experiencia con un hombre dicen lo mismo pero lo que pasa es que ese tipo de cosas tan tan física eso es físico estamos hablando de sexualidad pura yo no le doy valor porque además yo no le doy valor tampoco al hecho de quien se da un permiso que ni siquiera en muchos casos es consciente eso para mí no importa o sea cuando no es consciente en un acuerdo sin alcohol sin droga de una para vivir una experiencia sexual entre dos personas no importa tú consideras que un hombre haya tenido un contacto sexual con otro hombre de manera no obligatoria eso no es considerado gay no para nada eso que se entiende para nada para nada yo primero parto de lo siguiente y quiero que quede claro que también en eso me han adversado muchos de mis amigos no es cierto no es cierto que todo muchos de los homosexuales en una intención de compensación parten de que todos los hombres son gays eso no es verdad que todos los hombres son gays tienen la posibilidad de acostarse contigo o de acostarse con otro hombre eso no es verdad eso no es verdad de ninguna manera es verdad habrá una importante cantidad de hombres que tienen que vivir la experiencia pero no es verdad que es tanto como la gente como muchos de los gays porque una de las cosas que si aprendí esto fue parte de mi proceso de entenderme yo me daba cuenta de que me compensaba la idea absurda infantil adolescente de saber que otros eran gays y eso no tiene nada que ver si es un mecanismo de ototoro otobaca de compensación o sea yo no me siento yo me siento menos mal en la medida en que yo me entero que Héctor Guerrero Guerrero Heredia es gay y yo oye Héctor Guerrero Heredia un importante psiquiatra o sea yo no soy solo quien tiene ese defecto ahora yo no soy gay pero soy lesbeana cuando tú haces las paces con tu preferencia y tú te sanas interiormente hasta donde puede porque siempre hay cosas que mejorar mentalmente hablando en términos de conducta cuando tú haces esas paces a ti no te importa quien sea gay y quien no sea gay exacto no claro no te importa eso como que tú me digas a mí que tú te sientes orgulloso mal de muchos consuelo de tontos punto si tú ves eso como un mal sin embargo ese es un problema tuyo el chiquín ese gay estridente le encanta sacar en cara la práctica homosexual de cualquiera que está dentro del clóset compensarse con eso le encanta compensarse con eso fulanito ese gay tú no lo ves ese yo por ejemplo en el área no mía no tanto en la mía sino en la psicología donde se está estudiando de cada 10 estudiantes de psicología 8 son mujeres siempre dicen que los hombres que estudian psicología y tú hablas con un gay y todos los psicólogos varones son gay para él entonces si es una forma como de una generalización que lo que produce es una disminución de su propia neurosis es una disminución de su culpa de su culpa porque cuando cuando yo hacía un ejercicio hace unos años con amigos de mi entorno yo le decía que tú piensaría o que tú sentirías si mañana tú te enteras que tu hermano tu hermana tu sobrino tu sobrina es gay y la mayoría reacción no al revés la mayoría reaccionaba negativamente Juan Carlos y lo justificaban incluso yo decía no se supone que si tú no aceptas eso de los demás es porque tú no lo ves bien para ti Juan Carlos Alvelo última pregunta última pregunta del año última pregunta de el año 2023 del programa El Recetario que cada día estamos cogiendo más view y eso tengo yo que agradecérselo a ustedes que nos están escuchando a través de las radio y el youtube chin a chin estamos creando un lenguaje científico pero potable Juan Carlos Alvelo si volvieras a nacer escogerías la vida que tienes sí absolutamente yo no niego ni reniego de nada de lo vivido sobre todo porque en el camino encontré formas de curar lo que en ese mismo camino produjo dolor entonces ya nada de lo que me tocara vivir no sé si fuera desde el mismo principio de la inocencia o ya con lo sabido y vivido ya sabría que hay recursos para curarlo que hay recursos que te dan felicidad cuando tú te curas internamente y además soy responsable de cada una de las cosas que he hecho en mi vida por eso no renegaría de nada de lo que me ha tocado vivir en terapia justamente en terapia el psicólogo o el psiquiatra que todavía hace terapia justamente termina una terapia con una persona de preferencia sexual homosexual con esa pregunta y esa es la pregunta que sana o la pregunta que verdaderamente prolonga la terapia misión cumplida Juan Carlos gracias por haber venido al programa y justamente que bueno que terminamos este año con esta conversación nos fuimos